Minecraft Bienvenidos a Gone in Life Aquí os traigo otro vídeo chicos Y esta vez estamos de nuevo en Minecraft Y como hacemos siempre, vamos a pasar un buen rato En el día de hoy vamos a continuar Con el misterioso mapa de puzzles De los 20 botones Un mapa que nos propone pasar salas Encontrando los botones escondidos Con acertijos, saltando con acciones El otro día empezamos con este mapa La verdad que me ha parecido muy curioso porque como os dije Estaba en un espacio muy pequeño Y tengo ganas de ver más allá Podríamos pasárnoslo, cuánto nos durará Lo de poder pasarlo Ya lo veremos, en fin Si no visteis lo que sería el inicio de este mapa De aventuras puzzle Ya sabéis que os lo dejaré por ahí en la descripción Y nos quedamos justamente aquí Había una zona de lava Y estábamos pensando Porque había un cofre detrás Ese cofre tenía un botón Y seguimos avanzando hacia las siguientes salas Pero nos quedamos Obviamente atascados Porque esto hay que pensarlo un poco En este nivel Y os dije que si habíais visto alguna cosa extraña Y tal Pues que me echarais una mano en los comentarios Y como siempre chicos Me habéis ayudado Muchas gracias Porque habéis dejado un montón de comentarios Me habéis dicho algo Que yo obviamente no me había dado cuenta Antes Cuando empezamos el mapa Teníamos un efecto de visión nocturna Eso lo sé Supongo que para que veamos bien Lo que sería en las salas dentro Pero lo de resistencia y saturación Yo no sé lo de saturación Pero resistencia yo creo que no lo teníamos Y si tenemos resistencia Es porque tenemos resistencia al fuego Vamos a decir que la lava no la pela Lava Esto es para ti amiga No hombre De buen rollo también con la lava No me ha hecho nada Pero Debe ser que hay algo más Aparte de lo que se puede ver ¿No? Del cofre que hay atrás y tal Me habéis dicho que miren La parte de abajo de la lava Arriba Pues eso es lo que vamos a hacer Lo primero Como veis no me hago nada Así que vamos a echar Un A ver me siento calentito ¿No? Pero no me afecta realmente Es que cuando veo las llamas Ya me alarmo Es lo que tiene ¿No? Y vamos a echar un vistazo por aquí Vale Tenemos el cofre Y vamos para la parte de arriba Abajo parecía que no había nada Y por aquí Vale hay Un botoncito Bien chicos Bien Debe ser que Había como un lateral En la zona superior Donde había un cofre oculto Perfecto Muchas gracias Por la ayuda Ya sabéis que Hay algunos niveles Que me cuesta No voy intentando deducir Donde pueden estar los botones Pero a veces No es tan sencillo Y de hecho Lo que pudimos ver A través de esta puerta Justamente donde nos quedamos Llamas para ir porfa No me hagáis bullying Estoy todo el día quemándome Y me siento como mal Lo que se ve en la siguiente sala Es también lava Así que Agüita Porque Puede Puede haber algo También ahí dentro Yo sigo con la resistencia Al fuego Si Así que de momento Vamos bien De hecho hay lava En esa parte Y también en esta Así que Bueno Como siempre Vamos a echar Como un vistazo general A lo que sería la habitación Que de momento Pues así En principio No se ve nada Y por aquí yo veo lava Tío Y además Como una especie de corriente Voy a darle aquí un poquito Lo sabía tío Pero Igual Como hay más lava Vamos a echar también Un vistacillo Por si viera alguna cosa Por aquí Como una zonilla arriba Pero no se ve nada En principio Así que Si tenemos botón Lo que vamos a hacer Es continuar 20 botones Seguro que hay más Oye por cierto No me acuerdo De que nivel estamos Así que voy a pulsar El consejo Esta habitación Ya no la hemos pasado Lo sabéis Lo acabáis de ver ¿No? Pero para ver un poco El nivel por el que vamos ¿No? Que vamos por nivel 19 ¿Os imagináis que hay 20 niveles? Por eso 20 botones No creo ¿No? Veremos Vale Siguiente sala Tenemos vallas Que ya sabemos Que las vallas son traicioneras Porque a veces Se pueden atravesar Y aparte de eso Pues en la sala En sí Yo no veo nada Vaya atravesable Y arena de alma Que narices Vale Solo teníamos que llegar hasta aquí Super fácil amigo Me lo pones fácil Gona el detective Ataca de nuevo Mmm Estoy viendo cositas por aquí Que raro Normalmente Atravesamos directamente Entre Habitación y habitación Hmm Pero esta vez Hay un pasillo por fuera Puede ser porque Cambie la decoración aquí O Lo han puesto a posta Para que miremos alguna cosa Porque podría haber algo escondido Vamos a lo que vamos Vamos a ir A la sala ¿No? En principio Y luego ya pues Miramos un poco más ¿No? Por si acaso Pues podría ser que hubiera algo En ese pasillo Estoy alerta chicos No veo nada en el suelo No veo nada en el suelo En principio La decoración ha cambiado Hay una decoración Del mundo de Lens No veo mucho tío Tiene que haber algo En esta zona Porque si no ¿Para qué lo pondrían? ¿Verdad? Lo que pasa es que Obviamente no podemos avanzar De ninguna manera Me refiero A saltando por aquí Poder llegar a algún hueco O alguna cosa Y no veo ningún cofre En principio Voy a darme una vuelta Así dando saltitos Y eso Pero yo no veo nada Hola ¿Hay algo ahí? Hay algo misterioso En esta sala Pero aún no sé Lo que es Maldita sea Señora sala Me vengaré Tiene que haber algo tío Algo me estoy pasando Algo me estoy pasando Ahí hay algo Que podría ser Un horno O alguna cosa Pero creo que va a ser Como un pistón Vamos a ver Que nos dice El señor Consejo Consejo Bueno No me lo pongas difícil Lo has hecho antes Me cago en tu madre Tío Es que Vaya tela Tío No Aquí ya no había caído En eso Tío Siempre poniéndonos Bloques en la cara Que no soy tan feo Ya os lo dije Maldito mapa De verdad que me voy a vengar De ti Es que como que Como Nivel troll Super Super alto ¿No? Te van trolleando Con lo de la cara Tío Y lo hacen mogollón de veces Ya no sé por qué Busco cosas En la habitación Realmente tendría que estar abriendo el inventario todo el rato Vale Pues estamos en otra sala En la cual hay incluso menos opciones Porque lo del pasillo No ha hecho más que rayarme Porque realmente no estaba ahí el botón No han hecho aposta Vale Pues pulso el cartel Miro todo Es que el suelo es igual que en la anterior sala Tío Hay obsidiana en el centro En el techo no hay nada Tío Me encantan los mapas de puzzles ¿Os lo he dicho alguna vez? Es que disfruto con ellos Porque me rayan Bueno Disfruto cuando me lo paso ¿No? Porque te sientes como ahí a tope de power Pero estoy pillado Ahora sí que no tengo nada en el inventario ¿Qué hacemos? Pues que ¿Qué opción tengo? Nada más que pulsar el maldito botón del consejo Venga tío ¿En serio? ¿Este nivel era solo un nivel troll? Pues ya van dos tío Porque el anterior Y le tenía que dar el consejo No había otra forma de pasar ¿Cómo nos reímos? ¿No? ¡Qué troll! Ya claro Maldito Mapa Y ahora me vienes con un pasillo Estoy súper atento tío No me voy a saltar nada Hay algo ahí en el suelo ¿Veis? Ya voy como observando Antes de llegar incluso Y hay un huevo de dragón Y un cofre debajo Súper fácil ¿No? Vale Este... Es que este mapa en sí me mosquea mazo Porque hay algunos niveles que son como Y luego hay este ¿No? Que es fácil No hay puerta Pero vamos a pulsar el botón Que nos teletransporta a otra zona También me estaba preguntando Porque como siempre Como vemos Mientras vamos avanzando y tal No como siempre No llevo toda la vida aquí ¿No? Pero Los... Las decoraciones y las habitaciones en sí Van cambiando mucho tío Y también me mola bastante Hemos llegado A otra nueva sala No tengo nada en la cabeza Pero hay un cofre en el suelo Sí Vamos pillando carrerillas chicos No sé por qué nivel vamos Pero ahora en cuanto... Venga En serio En serio En serio Vamos a pulsar Para... Para ver en qué nivel vamos Nivel 25 tío ya Y tenemos otro sitio Que no tiene puerta Pero... Nos lleva a un nuevo lugar Gracias por jugar el mapa Ah... No te des la vuelta En serio ¿Por qué no debo darme la vuelta? ¿Nos hemos pasado el mapa? ¿Y por qué no me...? Si hay un consejo aquí Y hay una puerta Me está trolleando Me da las gracias por jugar Pero no es el fin del mapa ¿En serio? Estamos... Empezamos con ese... ¿Quieres jugar a ese juego? Yo también sé amigo Tú me vacilas Y yo consigo pasarme el mapa Ese es el maldito plan No... Lo de que me vacile No me mola mucho ¿No? Pero... Ah... Vamos a pulsar los carteles Vamos a revisar el inventario No vaya a ser que me hayan puesto Otra vez un botón en la cabeza Y ese cartel de verdad De lo de... Esto no me lo habían hecho nunca Yo juraría, eh Lo de que me pongan gracias Por jugar en plan fin del mapa Y no... Qué cabrones No diré mucho más Solo vamos a seguir pasando Ehm... Estamos... En otra zona nueva Veo algo raro ahí en el suelo Hay como... Un bloquecillo de tierra Que está ahí Para que le cultivemos algo ¿No? Alguna semillita o algo Pero... ¿Qué pasa con eso, tío? ¿Por esa ranura puedo acceder a algo? Estoy intentando como... Ver a ver si hay algún cofre oculto Detrás del agua O algo así No veo nada La decoración de lens Ya se terminó Ahora estamos como en decoración de bosque Y hay decoración de nieve Más adelante ¡Uh! ¡Qué chulo! Bien Lo único que me parece raro Es esto de la tierra Hay una tierra por aquí Y esa que está pues como labrada Mmm... Pero realmente es que no puedo hacer nada en la tierra Y a ver Voy a probar un poco más A ver si puedo coger alguna cosa No... No parece ¿Qué podríamos hacer? Aparte de esa tierra No habrá otra cosa que me he pasado En principio parece que no Vale ¿Qué podríamos hacer con ese bloque? Porque es lo que más llama la atención De la habitación, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? ¿Podría saltar encima del bloque? Te quiero decir A lo mejor así Se cambia, ¿no? Porque ya se sabe que no puede saltar sobre cultivos Es como de mala educación Lo voy a hacer, tío ¿En serio? ¿En serio? ¿Y cuál era el consejo? Salta, tío Nivel 27 Vale Hay que fijarse absolutamente en todo Esto ha sido pura suerte Ha quedado como que soy un maestro ahí De la deducción y tal Pero bueno Ha sido pura suerte La verdad Era una de las miles de opciones que tenía en la cabeza Y ha funcionado Por alguna casualidad del destino, ¿no? Botón por aquí Nivel 27 pasado Y tenemos Un muñeco de nieve Con un botón en la cara Parece que es como su propia nariz, ¿no? Es buena gente Una palanquita Pues obviamente yo me imagino A ver Yo creo que lo que haría todo el mundo, ¿no? En esta situación Vamos a bajar la palanca Lo sabía Hay un pistón por ahí Y... Tenemos botoncito Vale Vale, aquí hay una puerta Vale, vamos a revisar todo Hay un botón para volver Y si hay un botón para volver Es que algo hay que hacer Me ha salido una rima Pero no lo he hecho a posta ¿Qué nos puede faltar aquí? ¿O qué tendríamos que hacer aquí Para que en la siguiente sala Nos deje pasar O nos den un nuevo botón? Hemos pulsado la palanca Y no hay nada más En principio Vale, he pulsado He pulsado el consejo Pero sin querer, ¿vale? Un muñeco de nieve Sí Puedo cambiar la palanca Ya está ¿Qué me da? ¿Botones infinitos la palanca? ¿O qué? No Me ha dado otro Vale, perfecto Pues ya está Solo había una opción ¿Vale? Pulsar o pulsar Bien Hay una mina Bueno, una especie de pasillo Con... Con ores, ¿no? Carbón Hierro Un poco de redstone Y una habitación Ahora estamos como en una zona de piedra Está cambiando la decoración muchísimo Vale, revisamos por aquí Algo en el techo No Algo en el suelo Volvemos a darle caña a la concentración Aquí no podemos hacer nada O sea, activo el bloque de redstone Me he quedado como mentalmente lagueado ¿Sabéis cómo os digo? ¿No? De eso que te quedas ahí un par de segundos, ¿no? Procesando lo que ha ocurrido Activo eso Y... Ah, debe ser que ha movido un pistón O alguna movida, ¿no? Ya... Entiendo Pues hay otro de redstone Aquí ¿De verdad? Madre mía Me estoy volviendo un maestro en este juego, ¿eh? Al final vamos a tener que Pasarnos el mapa entero De verdad, ¿vale? Tenemos un botón Y en esta sala Casualidad es del destino, ¿no? Hay un botón para volver Por si acaso no hemos pulsado Los dos bloques de redstone Pero sí que lo hemos hecho, amigo Champiñones, ¿verdad? ¿Qué he hecho, tío? ¿Qué he hecho? He dado al botón derecho Encima del champiñón En plan ¡Oh, qué bonita la decoración! Pues... He sacado un botón ¡Oh, yeah, amigo! Vale, tengo otro champiñón Vamos a comprobar Que los champiñones... Oye, a lo mejor los cultivas Y te sueltan botones Es algo nuevo Que yo no sabía Vale, esta ya... Esta sala sí que parece Un poco más complicada Vale, tenemos... El techito de champiñón Bien, yo voy tocando Por si acaso Champiñón ¡Champiñón! O sea, acaba de aparecer El botón en mi cara Por estar al lado del champiñón Simplemente ¿En serio? ¡Mira abajo! ¡Ah, vale! Teníamos que mirar El champiñón desde arriba, ¿no? En plan como superiores Somos superiores a un champiñón Nivel 33 Y ahora cambiamos A una nueva decoración Pues os voy a decir más, chicos Parece que esta aventura Aún va a continuar bastante Me ha molado Porque en el día de hoy Hemos avanzado mucho Y espero que os siga molando Si os mola como siempre Creo que vamos a Continuar con ella De momento Pues os quiero ir disfrutándomelo Poco a poco Ya sabéis que esto Me gusta hacerlo así Si os ha molado y tal Continuaremos Y a ver si llegamos hasta el final De momento Pues llevamos bastantes niveles Y como os dije El mapa está construido Como una especie de cubo Bastante pequeño Pero aún así Nos está dando Bastante tiempo de diversión Me está sorprendiendo De que sea tan largo Si os ha molado Como siempre Ya sabéis que ha llegado El momento de dejar amor En este vídeo Reventar el botón de like Suscribiros al canal Si queréis ser parte De esta gran familia Y nos vemos pronto En nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres Me puedes hacer Un gran favor Un like Y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es gonna In life 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 ¡Gracias!